Tengo talento, mucho talento Por favor aclárame, si es verdad que le abriste un concierto a Don Cheto o yo estoy confundido Eh, coincidimos en un evento en Phoenix Sí, yo recuerdo que tú viste que me abriste ¡Epa, gordo! ¿Cómo que era? ¿Por qué le haces así con las manos, Don Cheto? ¿Cómo le hiciste? Que abriste Porque así se abre una puerta No, la música, aquí está el corazón Así es que quiero vivir esta experiencia y ¿por qué no? Vivir de la música La colonia donde vives hoy Se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí Muy bien Muy bien Ok Men norteé Casi tono de mujer Mal, mal, mal No te salió No sé ni qué opinar Lo que pasa es que toma en cuenta la canción que eligió Pero ¿cuál men norteé le salió chido de todo? ¿El último? El último Sí La verdad sí me ganaron un poquitito los nervios La adrenalina no la controlé un poquito Pero digo es una canción que me siento cómoda con ella Sí, sí, sí llegas a esa nota Nomás pues un poquillo más de técnica Porque ni siquiera es que no puedas Es nomás una técnica Voy a romper el hielo esta noche Y te voy a empezar dando el pase Muchas gracias ¿Has estado en un grupo? ¿Sabes de alguna manera hacer armonías o segundas voces? A ver, el señor Pepe, para aclararte, le abrió a don Cheto un show Es un motín ¡Mire cómo, Pepe! Le voy a decir Se lo voy a decir con señas Sí, señor Le digo A ver, Pepe, ¿cómo se ve eso que le haga así? No, no, pues No, que le abrí las puertas No, le abrió la Puede respetar de muchas formas Todo el pase Y vamos Ya son cuatro pases, ¿eh? Gracias, gracias Saludos Seguimos con la hermosa Sasha Tengo 18 años y vivo en Buenapay, California Y ahorita con mi mamá Soy de Honduras Aquí traje mi bandera ¡Eso! ¡Catracha, Pepe! Hombre, los catrachos andan con toda esta temporada Ya sabes Ya sabes, va Yo tengo una pasión y mi pasión es cantar ¿A qué te dedicas? Tengo tres trabajos ahorita ¿Qué? Bueno, tenía cuatro, pero uno ya terminó Cuido niños y soy tutora también Y les enseño también a hablar español Y trabajo como cajera en un restaurante de hamburguesas también Yo quiero ser conocida Y que mi sueño que siempre he soñado Que sea de realidad Porque ya saben, va Quiero que conozcan a Sasha la catracha ¡Catracha, Pepe! ¡Catracha, Pepe! ¡Catracha, Pepe! Yo estoy así entre momentos muy buenos, que tienes una color rebos muy padre, y entre otros que estabas cantando abajo el tono de la canción. Yo no te voy a dar emoción. Mira, esas canciones, Reina, te voy a decir, parecían fáciles, pero a la hora de ejecutarlas sí tienen un grado bien alto de dificultad. Y la verdad, para lo que es la canción, a mí me parece muy bien, a mí. Es que me agarraron mucho los nervios y la tenía bien practicada. Y cuando ya estoy aquí, ya llegas aquí. Es que es la adrenalina. Y tanto que la practiqué. Y I swear, I got it how I wanted to. ¿Ya le diste el pase a Ana? ¿Sabes qué? Yo sí, por lo que puede llegar a ser. Entonces, ¿sí te falta? Vamos a ver. Ah, Ana, regañar a Ana Bárbara. ¿Por qué? ¿A poco no está bien? No, sí canta bonito. ¿Qué onda? Espérense. Dicen aquí los ejecutivos de Sony que por primera vez, después ya de 12 programas, están de acuerdo con Ana Bárbara. No es cierto, es cierto. Y que la profesora. Claro, tiene. Es que estás súper nerviosa, pero sí canta es muy bonito. Y es una voz diferente. A mí me encanta. Yo soy muy despacio. Patracha, yo también. Y despacio. Sí. Ya, a ver, le voy a mostrar diferente. Solo espérenme. Hoy estaba nerviosa, pero le voy a mostrar más. There you go, girl. Eso. Gracias, amor. Adiós. Le puedo mandar un saludo a mi mamá. Claro, mándaselo. Ey, mamá. Ya sabes que todo esto lo hago por vos y ya sabes que te amo mucho. Bye. Te quiero, mamá. Bye, bye. Gracias. Veamos ahora cómo le va a Eduardo. ¿Qué tal todos? Yo soy Eduardo Montañez. Trabajo de asistente de veterinario. Y pues eso me encanta. Me encantan los animales desde que era chico. Se me hace muy interesante. Pero también lo que se me hace interesante, y soy bueno haciéndolo, es para cantar. Tengo un estudio en mi casa donde me grabo cantando y los comparto para todo el mundo por el internet. Y ahora estoy aquí, en Tengo Talento, Mucho Talento, para ser parte de esta banda que está buscando Sony Music. Yo voy a estar ahí. Quisiera esta noche robarte tus labios Un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte serviría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Fuera, fuera Eres una ternura, güero, pero es media voz todo el tiempo. Pobre Eduardo, la susirró Recibamos ahora a Diego Hola, ¿cómo están todos? Desde Houston, Texas Básicamente me la paso en el estudio grabando mis canciones y grabando videos musicales ¿Qué haces en Houston, mi amor? Era ayudante, armábamos motores, Caterpila Pero el coronavirus se vino abajo todo ¿Tú estás cerrando unemployment a gusto? Ah, yeah, I guess Mucha gente me había dicho que viniera a participar Y yo pienso que las oportunidades tienen que llegar cuando tienen que llegar Hay que tomarlas siempre Y la mía acaba de llegar No sé qué estarás haciendo ahorita Pero nena, sé que me vas a llamar Te fuiste sin decir adiós Dame la oportunidad, te quiero mirar Tú sabes, nena, a veces yo me pongo a llorar Eres demasiado bella como Ana Bárbara Mi amor Hijo No, estás muy guapa Perdón, perdón Me olvidé, tengo que pedir una disculpa Me olvidé poner fuera ¡Fuera! ¡Fuera! No está permitido en esta temporada poner él fuera ya cuando la gente acabó Sí, come on Sí tienes talento, mi amor Pero hoy te ve hiperventilaste y haces que te desafines Sí, yo lo sentí hasta, yo lo sentí A ti te puede ir muy bien grabando y arreglándolo Y subiéndolo a YouTube Pero no te puse afuera porque sí me gusta tu onda y cómo escribes Gracias Pero todos no tienen un pase, ¿verdad? El de chiquita Claro, gracias Muchachos tienen energía, cae bien Pero está muy básico Es que sabes que también nosotros la estamos regando ¿Por qué? Creo que esta temporada no debimos llamarle el programa Tengo talento, mucho talento ¿Cómo le hemos llamado? Deberíamos haber puesto, atáscate, ahora que hay lodo ¿Por qué oiga? Porque así como que quisieran nadarlo todo Por el lodo ¿Sí? Ahora que hay lodo, atáscate Atáscate ya Ahora que hay lodo, atáscate ya Venga, está materno Sí, cierto I like it Seguimos con la muy trabajadora Andrea Tengo 18 años y vengo desde Tulsa, Oklahoma Tengo dos trabajos Trabajo en una gasolinera que se llama Quick Trip Ahí nomás atiendo a los clientes, soy cajera Y a la misma vez trabajo en una clínica como asistente médica Ah, y también estoy estudiando enfermería A mí me gusta cantar He cantado en frente de mis amigos, en reuniones, familiares Pero así en frente de escenarios no ¿Con quién vives? Con mi abuelita ¿Tu mamá y tu papá o tu otra familia están en otro país o qué onda? Ah, mi papá no lo conozco Y mi mamá también vive ahí en Tulsa, Oklahoma Nomás no vivo con ella He vivido desde chiquita con mi abuelita Y mis hermanas y mi hermano están con mi mamá Estoy en Tengo Talento, Mucho Talento Porque la verdad yo quiero hacer mi sueño de ser cantante realidad Tengo que dejar mi timidez al lado Y pues tengo que esforzarme por lo que quiero Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se te hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos de malde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Yo creo que una persona con dos trabajos, ¿verdad? Tienes dos trabajos La universidad, todo lo que tienes que hacer No tiene todo el chance del mundo para, digamos, hacerlo perfecto Pero una voz sí hay Hay las ganas totalmente de triunfar Y yo creo que mereces una oportunidad No estoy de acuerdo, Ana, ¿eh? Muchas gracias Mira, tú eres una chica admirable Por cómo te has ido enfrentando a las cosas Cómo vas por tus objetivos Yo creo que mereces que se te trate como alguien Muchas gracias No te veo lista aún para ser una profesional en poco tiempo Ok No te voy a dar escucha No, perdón Don Chet Están sus manos Sea honesto Están sus manos Es la hija que siempre quiso tener Entre lavadora Que se mantiene sola Que no le da gastos No, ya me gustó esa parte Exacto Y que de verdad es disciplinada Y lo que le diga que vio mal Lo va a arreglar Lo que vio mal es lo que dejaron usted Hay una perfección ahí Entonces Pero creo en ella Y creo que puede venir Muchas gracias Y a la siguiente vez Ejecuta Porque va a estar más difícil El cuarto de fin Ok, muchas gracias Y verá que para la otra Lo voy a tratar Mucho más mejor Para no decepcionarlos Gracias Gracias Esa humildad, ¿no? O sea, que se ve Si ella entra al grupo Le va a dar equilibrio Porque es muy humilde Es muy humana Don Cheto Hay otro nombre Para el programa Que también podría funcionar Es Tengo trabajo Mucho trabajo Porque a todos los que tienen Dos o más trabajos Aquí les dan el pase automático Es que ahorita Somos con tiempos tan difíciles Dos, tres trabajos De la vena Aquí te vamos a pasar Si jalas en la noche De seguro Aquí estarás Continuamos con la hermosa Jennifer Hola, mi nombre es Jennifer Montoya Tengo 26 años de edad Y soy de Hermosillo, Sonora, México ¿Cuántos trabajos tienes? Porque de eso depende el paso de Ana Bárbara Depende No me dan ganas de decir que tengo tres trabajos Actualmente vivo con mi familia Mi mamá Y mis hermanitos Que son menores ¿Tienes novio? No Soltera y sin compromiso Mira, hace poco Hace poco Te dejaste de él No ¿Y eres divorciada o nunca te has casado? No, no, nunca me he casado ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede saber? 26 Ah, muy jovencita Me dijiste, oye, me dijeron que un concurso de canto No un interrogatorio Es que no me saben conquistar Fue un hombre Quien tu alma no me olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder La linda, la linda, la voz Muy gustó Va a ponerle Mucho Muchas gracias Muy bonito Aquí tú también, ¿eh? Yo sí te doy el pase Y creo que pues A ver, don Cheto, usted No, mucha seguridad en lo que hace Jennifer Creo que también las pop te han de salir muy bonito Algo me dice que Que tú dominas muchos géneros Es una voz muy neutral Trabajé en grupo versátil también Entonces me gusta pues todos los géneros Pero más, más el regional mexicano ¿Estás de acuerdo en formar parte del grupo de los cinco? Estoy de acuerdo O sea, me gusta La oportunidad Me gusta el proyecto ¿Eres coleante? ¿No eres alguien así que se enfade Y ande callando a todos así? No, 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 no Jennifer, a todos nos gustó mucho Te llevo a los cuatro pases Nos vemos en cuartos de final Muchas gracias Gracias Fuerte, mami Saludos, hermosillos, saludos ¡Gracias! Recibamos ahora a la bella Jimena Yo vivo en Los Ángeles, California Y vivo con mi familia Que es mi mamá, mi papá y mi hermanito Todavía estoy estudiando en la prepa Y estoy tomando mis clases online Mi talento es cantar Canto desde que tengo los tres años Y también pude venir a Tengo Talento Mucho Talento cuando tuve los 13 años Y llegué a los cuartos de final Simplemente no pasé ¿Y te has preparado o nada más esperaste que así por casualidad te creciera tu talento? No, sí me he preparado Voy a la escuela y... ¿A la escuela de música? Sí, escuela de música ¡Ah, qué bueno! Por eso esta oportunidad la tengo que aprovechar Ese orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaría hasta verte a mis tres Y eso no lo por hecho ¿Quién puso fuera? Yo puse fuera porque fue una canción que no dominó esta noche y mera ¿Por qué estás más nervioso hoy que la primera vez que viniste? Si ya nos conoces, ya eres de la casa mamacita linda No serán nervios No dominaste la canción como sé que tú sabes Pero hay que ver una cadencia se le llama Es llevar el ritmo de la canción de lo que está diciendo, claro Y no luces tú, tu voz que tienes Prepárate un año más y aquí te esperamos a la próxima Está bien, muchas gracias Te queremos mucho Gracias por volver, a mí también me da tristeza Ahí le hablan con papá Pepe Vamos a ver ¿Qué onda? Yo ya tengo pánico de ese Ok, está bien, solo le comento Dale A Don Chet Ahora llega un muchacho con ganas de salir adelante Mi nombre es Víctor Sánchez, tengo 20 años Yo me dedico a la profesión de maestro de español ¿Cuántas niñas has conquistado con esa voz isagreña? Yo no soy muy bien con las mujeres ¿Cómo no, viejo? No, me tiene y soy bien perre ¿Creen que soy bien, bien, bien feo? ¿Cómo? No, no estás feo No he hecho nada profesional cantando Solamente con la familia, con los amigos, en el carro ¿Y te gustan las latinas? De donde soy, no hay muchas latinas Son puras anglosajonas Mi compadre, yo me voy a ir para allá Ey, ahí están los papeles, Don Cheto, si quieren Ladies, I'm coming to you Ey, y'all, y'all be careful Don Cheto's coming to Texas Arcana Get some ladies Para mí esto es un triunfo Va a ser una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida Para mí estoy ganando Ahora, si avanzo, voy por más Me queda claro que jugaste conmigo ¿Cómo haces ese pedacito, mamá? Mira, Don Cheto y yo opinamos ¿Le puso fuera, Don Cheto? Le puse y fuera, pero sí, mi aguito Porque es un pedacito que no sale bien nomás Un solo tono abajo, te hubiera quedado bien bonita Pero no hubiera podido matizar como lo hizo en los graves Si la baja, ya los graves ya no la van a pedir Y de hecho, mucha gente me dice No, es que bájala, bájala Pero es que yo siempre he estado impuesto a cantarla ¿Y otras veces te llegas? Y sí, sí me sale, sí me sale Yo sé que me sale A lo mejor es los nervios, pero no me aguito Ah, yo quiero quitar mi juera Yo también No, 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 se agüiten, no se agüiten Es todo bien Bueno, entonces que sean dos y dos ¿Le traerías toda la bobadora, Aguito? Sí, sí, sí le entra la bobadora Eso está bien Porque es que es la única forma de rescatarte Y es bombo Seguimos con una bobadora complicada Aquí estamos en una bobadora complicada Porque hiciste media canción espectacularmente bien Y media canción que no salió, Vito ¿Qué hacemos aquí, hermano? Lo que diga el público Pues que el público voten por mí, por favor Para que no me... Con suerte el público votó la primera parte de la canción No se esperó hasta el final Sí Ahora, Víctor Te ataste el pelo, ¿eh? No te tienes mucha fe ni tú mismo No, es que no quiero que me... O sea, el pelo es algo importante para mí No me lo quiero que... Algo que valoras, hermano Sí, ándele ¿Cómo te lo cuidas el pelo? Pues me lo lavo y me pongo a condicionar todos los días Es todo Y tienen pelas ¡Wow! Qué difícil, ¿eh? ¿Cómo puedo decir esto? Porque cae muy bien, Víctor, ¿no? Sí, cae muy bien Víctor Seis de cada diez personas Que estaban mirando desde sus casas, cómodos Y vieron tu actuación Votaron y decidieron que tú Lo lamento, Víctor Ay, pero ¿por qué ese tan pelito? Víctor, sí pasa a ser... Pues la suerte está del lado de Víctor Veamos cómo le va a Abel Tengo 23 años y vengo de Culiacán, Sinaloa, México Trabajo para una empresa de paquetería Debido a que la música está en mi familia desde siempre Es algo que corre por mis venas ¿En tu casa quién más canta? Toda mi familia prácticamente ¿Hay alguien famoso dentro de tu familia? Mi mamá es... Tuvo una agrupación hace mucho Se llamaba Briseida y los únicos de México Tú eres hijo de Briseida No me digas que eres hijo de Briseida Le manda saludos Don Cheto Es el momento de decir adiós Me gustaría formar parte del grupo que se está haciendo Para poder firmar en este caso Que creo que es lo que todos queremos Los que estamos aquí Y poder desempeñarme en lo que es la música De una manera profesional Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me ves Me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias Tú eres tú y nadie más Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Lo hace muy bien Imagínate que la mamá le dice No es así que eres hijo porque para qué Pero los nervios no sé qué Yo entiendo sus nervios Estoy muy 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 nervioso Yo pienso que tú puedes hacerlo mucho mejor Brillarma tu voz Todo mejor Y que con toda la atención Es una canción difícil Y si la sacaste Yo te voy a dar el paso Muchas gracias A ver Se puede ver tu técnica Tu capacidad Y como yo estoy de acuerdo contigo Que lo puedes hacer mejor Y te invito a que lo vuelvas a intentar En cuartos de final Todavía mi paz Muchísimas gracias Blancheta Y salúdanos Ahora sí que salúdanos a tu mami De su parte Vale Felicidades Muchísimas gracias Muchísimas gracias Seguimos ahora con la bella Valeria Tengo 16 años y vivo en Phoenix, Arizona Yo me dedico a estudiar Y me ha venido a tener talento Mucho talento Porque la temporada anterior Estaba una de mis favoritas cantantes Que es Carolina Ross Y pues ella sube mucho en sus redes sociales Y pues a mí me gusta hacer lo mismo Tus lentes que son más de look O son también de ver De ver A ver Nada más quédate un segundo Qué linda te ves Saben Con lentes y sin lentes Te ves presión Muchas gracias Los necesitas para cantar, sí Sí, poquito Sí, para cantar Sí, ponte Para que vea bien los cuerdas Hija Porque no se ve No, no, ché Ah, está jugada Se oye Yo quisiera hacer música Con Sony Music Y estar en esta banda Creo que sería Una buena oportunidad para mí Te está fallando la memoria Lo que juraste Ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención Si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Fuera, fuera Pantaste de golpes todos mis sueños Te felicito pues tu plan salió perfecto Fuera, fuera De verte amado no sabes cuánto me arrepiento Mira, te voy a ser bien honesta Tienes que ser más precisa con las notas Sí, ya sé Me ganaron más serios Pero muchas gracias Oigan ¿No creen que están muy filosos el día de hoy? Sí, no, fíjate que yo iba a decir lo mismo Pero pues es que se nos ponen de pechito, hijo Tengo una idea para el nombre del programa A ver, es el ¿Me ayuda a cantarlo, Don Cheto? Claro Se llama Somos Filosos, Mucho Filosos ¡Sáltala! Somos Filosos Muy, 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 muy Aquí venimos a afilar Sus sueños vamos a acotar Y Pepe Garza los va a hacer llorar No está lista todavía, hombre Mejor prepárate, Vivi Mejor prepárate, ¿sí? Sí, está bien Muchas gracias por la oportunidad Pero no te vas triste, ¿verdad que no? No, al contrario me voy con buenas críticas Te criticas y pues lo vas a hacer para mejorar Valerie, si te hace sentir mejor Cantas mucho más bonito de lo que yo he cantado cuando tenía 16 años Sí, hija Parcero El macaco, te dicen así El mero macaco Tenía que haber en esta temporada un colombiano que esté haciendo música mexicana también Que es un movimiento que está fuerte por allá en Colombia Así como los colombianos nos mandan mucha música También la música de aquí, regional, está funcionando allá, ¿no? Bastante, bastante Los artistas mexicanos están viajando seguido a Colombia Y pues de verdad hay muchos músicos que trabajan también con el género Pero pues mariachando en las calles Y pues también yo trabajo en un bar y con un grupo allá en Colombia ¿Cómo se llama tu grupo allá? Los Carlos Julios Ah, pues ya los entrevisté yo, viejón Claro que sí Los tuve En Pepe Sofi siempre son muy luchadores ¿Y cuál es tu artista favorito regional mexicano? Uy, varios ¿Sí? Tocable, Los Tigres del Norte, Grupo Pesado, Las Bandas, Jenny Rivera Buena onda, macaco Ojalá ¡Guau! Ojalá, trae A ver La hace ver tan facilito que hasta digo ¡Ay, ay, ay! Es un honor para nosotros que venga alguien pues representando Colombia Y que venga desde allá Que vengas especialmente para estar con nosotros Y que conozca nuestro show hasta tan lejos, ¿eh? De verdad que vale la pena esas 20 horas de viaje ¡Ah! En la madre Sí No, pues como decían en México, dejaste la vara muy alta, o sea De lo que acabas de hacer, la facilidad con la que lo haces, la soltura Te voy a dar súper, súper, súper pase así de gran cantidad Se ve y se siente que amas lo que haces Y Colombia está presente Sí, y la verdad, te comes el escenario, ¿eh? Así que te doy mi pase Pues igual, saludos a tu grupo, a todo Colombia Que los que están haciendo con su propio sabor Esta música con raíces mexicanas Y fantástico, brother, tenerte aquí Y yo te doy el pase también Un gusto conocerlos ¡Viva Colombia! Besos a tu país, vamos a ir muy pronto ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Recibamos ahora a la sensual Zulma ¿Qué te trae por acá, mi amor? Sería que cantáramos todos en inglés ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Fuera! 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 Ella está metida en su onda, o sea, en su mundo, está cantando chidísima. Mami, no es tu noche, mami. No, 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 no es tu carrera. A ver, por favor. Don Cheto, ¿usted le entendió algo? Sí, nomás la parte de Conflays, que sea algo... Conflays for you, Conflays for you. Cerramos esta noche con el talento de Ángel. Hace dos meses que me vine de México, de Guadalajara. Vivo con una tía y un tío en la ciudad de Omaha, Nebraska, pero pronto quiero encontrar mi apartamento, quiero encontrar mi lugar y pues empezarme a abrirme mi camino. Mi vida siempre ha sido un sube y baja. ¿Tienes cara de niño muy bueno, muy calmadito, pero estuviste en una correccionada cuando estabas chiquito? En varias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Ah, el vato! ¡En varias! ¿Pero no fue porque te portaras mal? Pues sí, pero tampoco para... Esta oportunidad significa todo para cumplir lo que quiero. Y sé que con la música se puede lograr. Traficando hielo por todo el E, se mueven ladrillos que llegan de Tijé. Cuatro letras, reinas, el nuevo carácter, con la codeína nos pone al cien. Soy el mismo morro que siempre se habló. El que estuvo encerrado a los trece años, moviendo esa merca me ven a diario, con las pacas verdes contando el millón. Hoy ya no sufrimos, ya todo cambió, cosas del destino que puedo hacer yo. Recuerdo los tiempos sin un peso, ahora lo que tengo vale una mansión. Gracias a mi madre, gracias a Dios, un abrazo al cielo le mando yo. No se me preocupen, me ven dando el rol de Guadalacara para el mundo. Espero que no sea una autobiografía. No, 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 me la pidió alguien, yo le compuse el primer párrafo, ese de Traficando es para él, lo demás hace referencia más a mi vida. Ah, y lo del beso, ¿tu mamita no está en la tierra? No, mi mamá falleció en enero de este año. Ay, mi amor, ¿de qué, mi vida? Le dio un edema pulmonar, un edema pulmonar. Entonces, esta canción significa mucho para mí, contiene cosas muy importantes. A mí me gusta escribir, ¿no?, de todo, pero esta canción en especial tiene un sentido para mí, para mí. Claro, claro, y es lo que importa. Cantas, perro, cantas, perro. Tienes presencia, tienes un aplomo diferente y una bochina te doy el paso. Ahora, ¿tienes hermanos, hijo? Sí, tengo una hermanita de cuatro años también, es una de las razones por las cuales vine, por las cuales, pues, es un sueño que ya como que, desde que estaba chico, quería ser cantante, ¿no?, pero como que dije, pues, ya es la edad de ponerme las pilas, es la edad de que tengo que empezar a hablar con hechos, ¿no? Ahí te va, vale. Mira, yo no voy con el rollo de mal acentuar las palabras, como decir cuando, mundo, eso. A ti no se te perdona esa onda de acentuar mal las palabras. Sí, 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 claro que sí. No, pues, de hecho, la verdad, gracias, porque, o sea, eso es lo que yo compuesto, ¿no?, o sea, es lo que tengo. A mí me gustaría escucharte con una canción que no sea tuya, la próxima vez y yo te doy el paso. Va, que va. Vale, mi amor, pues, a mí también me gustas para parte del grupo, llevas cuatro pases, beso a tu mamita hasta el cielo que te está cuidando y a tus tíos que te recibieron también y a tu hermanita. Perfecto. Muchas gracias. 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 Cuando lo veas, fíjate en la tele, conformarita en la tele, ves como mi hija, la primera que vio en la tele, me dijo, ¿quién te metió ahí? ¿Dijo? Oigan, así terminamos. ¿Cómo va a terminar este grupo? Hay un misterio aquí, ¿no? Pues yo sí puedo ver a cinco personas, hombres o mujeres. La próxima etapa es aún mucho más difícil porque van a tener que volver a cantar solos y después hacer un dueto con otro compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!